Dios te bendiga, mi nombre es Damián Matos Jr. y estoy sumamente agradecido con la música de mi hermano Gustavo Zapata, como heredero de mi padre, el evangelista Damián Matos. Es para mí un placer, un honor el poder compartir la música de mi padre, ya que grabó cinco discos para la gloria del Señor y el señor Gustavo Zapata, como buen obrero y buen trabajador, ingenieramente logró modificar la música y ponerla mucho más tecnológica. Pues yo estoy muy agradecido de esto y yo le doy a él la autorización para que él trabaje con la música, pero sigan apoyando el canal que él tiene, Zapata Music. Muy agradecido, Dios te bendiga, Damián Matos Jr. para la gloria del Señor, compartiendo a través de este video la buena música del señor Gustavo Zapata y darle a él la oportunidad para que él pueda expresar a través de su música las canciones del ayer, como la de mi papá, el señor Damián Matos. Dios te bendiga mucho. Amén.